hola chicos como están la brisa pero todo y mire aquí estamos además en huelazul y bueno hoy nos toca granjas y señor pero tenemos muchas armas así que vamos a tener que irnos a buscar un poco de armas aquí el comerciante nos está ofreciendo una oferta de 20 cuerdas y 10 clavos por una caja de armas tenemos él más que se llama el búnker con 40 0 37 4 3 0 7 9 para ver si sacamos algunas armas que no creo pero 40 07 vamos a ver ok vamos a ver qué tal esperemos que no salga el comerciante de este lado el lado derecho que no salga del lado izquierdo porque si de esta manera no va a subir vamos a poder ahorrarnos ese espacio hay un evento aquí esto no lo había visto yo cambiamos de planes sí señor entonces nos vamos a este evento nuevo que no sabía que era el evento del naufragio o mejor dicho dice que en seis días y tres horas ya que se acaba bueno tenemos algunas armas el comerciante este no me salió me gustó que me saliera antes qué hacemos vamos al búnker 40 centros creo que con esto lo puedo matar a los que salgan agua comida vamos a entrar y salir a ver si no sale el comerciante si no nos vamos directo al evento porque me gustaría que saliera la caja pues es lo que yo quiero para sacarla acá pues si me traigo 20 clavos y 10 cuerdas por el gusto entonces no sé pues y si debería salir ya a ver a ver aquí está el evento perfecto otro evento más bueno el día se llenó de eventos vamos primero entonces tenemos de evento tenemos el evento de el barco naufragado naufragado tenemos el evento este del arrisco de la piedra caliza lo que vamos a hacer lo siguiente vamos recibimos lo que no va el comerciante de aquí no vamos a este y el de regreso no vamos a este veríamos dos eventos nuevos que yo no los conozco obviamente conocía lo de las misiones me imagino que van saliendo dependiendo de la semana que te toques entonces me ha ido cambiando y yo iba a matar a otro bicho se llama el que no sale en esta caja ahora no salga una escopeta que no sería mala idea y vemos digamos ok abrimos por favor perfecto una pistola muy bien no me quejo me quejo vamos de una porque ese evento de arriba como se acaban dos horas es preferible hacer aquel que este que faltan seis días entonces no tocar subir y bajar qué tal estamos más lejos no me imaginé que iba a ser así ni ganas de envenenar primero el arma y luego ir allá que igual no tengo para acá venenamos el arma vamos a botar estas latas aunque las latas si se dan cuenta en la parte de construcciones en el arma improvisada que es la tubería de metal bueno éste la cambiaron antes traía para eso ahora ya no la cambia en el que rango ya las latas son obsoletas antes esto te da lo hacias con la tarota lo hace con hierro y la bien está más barata es es de tremenda arma si tienen la mesa de construcciones pues inclusive construir tanto los planos bueno aquellas personas que son nuevas una vez terminada su receta pues te queda para siempre y es bueno que aprovechen esto por aquí tocó devolverme pues no sabía lo del evento perdido perdido lo que hacemos es meter esto aquí para tocar y no vamos mejor porque si la usamos directo pues la podemos perder y no es el hecho es la mesa de cómo se llama esta mesa esa es la mesa de de armas la preparación de armas o el grado de armas ya le voy a mostrar donde se hace también así los 50 eventos ahora esto está lleno de eventos eso se construye acá creo que es esta pero no no ya no te aparece con para construir una vez construida ya no bueno el puesto de arreglos esta no es donde está nota la recicladora no no me sale antes salía ya no sale esto no porque una vez que la construye ya no te aparece más bueno vamos de una directo dando la energía recuerda que tengo las latas una lata no sirve para nada entonces tengo para agua tenemos esto vamos a poner aquí un arma primaria y una secundaria podemos colocar esta y esta porque no tengas mucha armadura pero no creo que me hagan tanto daño de todas maneras a ver qué tal vamos a ver cuál es el riesgo de la piedra caliza que nos podemos conseguir en ese evento vamos a ver qué tal aquí hay un bicho ok este es un bicho raro en el que lo veo vamos a darle pues será con este pedacito que tal esta como ahorita chile upa eso me hizo oiaiaiaiaiaiaiaiaia ya que paso no, pero si chile no se muere con nada ¡Ay, ay! ¿Qué? No, ¿qué es esto? ¿What up? ¿Pero qué? ¿Son inmortales o qué? No, mi. Ahora sí, mi son. ¡Uy! ¡Uy! No, y tengo que quitarle milipico al tipo. ¡Ay! Hola, mi son. ¿Agramos la moto, será? ¡Con la moto, con la moto! ¡Con la moto! ¡Ay, no! ¿Qué pasó, Charlie? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, Charlie? ¡Charlie, ching! ¡Charlie, ching, 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 ching! ¡Charlie, ching, 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 ching! ¡Eres tú! ¡Ay, en la piquín! ¡Charlie, charlie, ching! ¡No me persigas, Charlie! ¡No se hace así! ¡Ay, no! ¡Yo creo que lo puedo matar hasta con una... ¡No se meto! ¡Ay! ¡Ay, Charlie! ¡Esto es Charlie! ¡Ele! ¡Ele! ¡Ele, Charlie! ¡Charlie! ¡Esto no es aquí! ¡Uy! ¡Charlie! ¡No, mi Charlie! ¡Hermoso! ¡Ey! ¡Yo no sabía de este beso! ¡Pero qué es esto! ¡No creo que ya me amaneje! ¡¿Por qué se va?! ¡No! ¡Qué estafa es esta! ¡No, mi! ¡Cobarde! ¡Este es con la patita amarrada! ¡Bueno! ¡No conseguimos nada! ¡No lo podemos matar! ¡Colemos una nota! ¡La 13! ¡Y la 13 dice! ¡A ver! ¡Dice! ¡Dejamos a Naomi en la tienda de Fer! ¡Todos los que la vieron quieren alejarse del barco! ¡Algunos ya están recogiendo cosas que no son suyas! ¡Siento que el cuerpo extrañamente débil solicitó evacuación! ¡Espero! ¿Ok? ¡Este no dio esto! ¡Este no dio esto! ¡Este no dio esto! ¡Este no dio esto! ¡Y este no dio! ¡Ok! Bueno, el Charlie no se muere! ¡Aquí hay un personaje! ¡No! ¡A ver mi ropa! ¡No! ¡Qué estafa! ¡Ahí vemos un bicho! ¡Que es el otro Charlie! ¡No es un Charlie! ¡Pero! ¡Es como un perro ahí! ¡Bien! ¡Aquí vemos otro! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Eso es todo lo que hay aquí! Bueno, el Charlie no se murió ¡No sé que se iba a morir! ¡Pues Charlie se escapó! ¡Pero vámonos! ¡Ok! ¡Aven coughing! ¡Poquito! Yo le diría que... ¡ Koreans! ¡Ni tan malo! ¡Porque el Charlie! O sea, si usamos la moto pues me spoiler ¿Porque me ingenia usando la moto? cualquier cosa pues no importa tenemos un set nuevo tenemos una caja la podemos agarrar tenemos agarrarla porque si no se va a perder si no sale otra arma aquí tenemos ropa nueva cuando se me rompe esto me pongo estamos votar esto bueno más o menos le di la idea de cómo matar el charly usando la moto dice que andando le golpe pues pero vive que le sale bastante o sea que para la próxima el charly debería estar en 700 él está claro que estaba muerto pues yo le iba a matar la segunda vez pues no sé si me cuentan aquí tú sabes que aquí aparecen las tareas de la segunda semana lo del charly despejada aquí está dos veces ok me faltaría una vez y me darían 15 puntos en eso lo que hay que hacer despejar al charly no se mata el charly en la que va la segunda vez ya estará muerta o charly mata el pobre charly mata a ver a ver a ver me toque un arma sería de una ermita no me quejo no me quejo no me que me quejo y no me quejo a llevarnos todo porque al final vamos a te puedo ir regalar esto aunque si le damos aquí y nos hacemos esta curita y te regaló esto no hay rollo entonces a dar esto aquí y chao ok nos vamos claro yo no tenía armadura muy buena pues que digamos pero me fui me fui me fui ojo me fui con ropa rota me fui con ropa rota el evento de la moto lo que hacen obviamente te regalan armas y esas cosas que no sería mal la idea y no para allá vamos a darle para allá también vamos a darle para allá chico lo que hacemos es sacarle la gasolina y con bueno como tenemos pote de aquí esto se quedará por allí esto lo podemos botar esta ropa que me la van a reventar ahorita vamos con esto para acá y le damos go y poco a poco hacemos un poco de vento hicimos el evento de lo que era el que se llama este el mercader hacemos el evento del charly que es espantar al charly y tenemos el otro de este lado vamos a bajar un momentico ok y tenemos varios tipos que se están ahí como apuntando epa 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 que pasó porque lo mataron yo estaba mirando sucios eso no se hace pobrecito el hombre lo mataron allí el otro acalambrado ah bueno no me quejo también esta me llené una que gaste pues listo aquí nos cargamos tengo la ropa rota aquí tenemos otra y otra aquí nos tomamos esta y esta creo que la puedo usar y esto aquí y esto aquí y chalala ok hagamos esta de aquí nos quedan tenemos entonces dos pistolas bueno pistola y media vamos a orinarlos aquí voy a orinar pero me da pena el personaje tiende a ponerse sucio cuando orinas y para no me sale ahí está la moto decía que oye la moto dónde está el tornillo que me hacen falta pero no creo que me lo lleve madera esto cable lo que me interesa lo que me interesa está aquí en esta moto esto se murió como que la pistolita oye qué bueno vale excelente quitamos la gasolina que gastamos tomamos dos más más yo creo que son 10 y son 10 y listo podemos terminar por venir por gastarme con un poquitico ahí si verdad ah bueno son 11 bien por gastar esa gasolina recargamos la que nos queda aquí no es completo pero es algo pues aquí nos quedó pues los tickets rojos ese pote y lo demás y nos vamos de una sin rollo aunque este carro no tiene nada yo siempre lo reviso porque ustedes vean pero eso no tiene casi nada siempre o sea nunca hay nada es puras cositas normales y listo vámonos ver el camino es largo y aquí nos vamos al evento del barco naufragio del naufragio hay que oye lo de charly y me da que me quedé así como que me recuerda mucho al evento sé que habían tres voces y yo tenía que matarlo creo que fue en navidad no sé si me sacó de quicio y se me hizo gastar una cantidad industrial de lanzagranadas pero me divertí bastante no sé no se lo voy a negar porque si me divertí muchísimo entonces si hicimos una caja de envío el comerciante el charly el evento la moto y vamos a ver que es esto no conozco muy bien como es la cosa aquí cualquier cosa me salgo del mapa y ya está creo yo y listo entonces veremos que tal barco barco naufragado que me bajo de aquí ehh pues si espera dice detenlo aquí y la aviación te avisará ok eso sí charly ven eso charly vizón eso charly vizón ay no charly no te mueras charly ay no pero es que este tipo hay que pegarle y pegarle y pegarle charly ven ay 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 hay lag por qué por qué tanto lag qué es esto ay que es tan violento qué es esto que es tan horrible que no cae yo el tipo este qué pasa charly qué pasa charly ay vente charly 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 no espero que me pegue charly vamos charly charly ay ay me mataron dios mío qué es esto no importa no importa ahí se queda y yo voy para allá qué es esto no puede ser no pasé que hay un momento en que el juego el juego pues colapsa y se queda ahí como pero está bien está bien me gusta me gusta el charly me gusta el charly me gusta el charly me dice explosiones no fue culpa mía fue culpa mía que me quedé ahí como un pendejo pegado pero no importa vamos a buscar una ropita ahí como una comidita si acaso y ya está misones 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 espero que no haya pasado nada venga voto así no tengo ¿no? claro lo que pasó es que lo que pasó fue que me chacharearon pero no importa si quiero recuperar mi mochila ahí no te engañas está mejor tenemos esto en la cabeza y ese charly es inmortal es que llega el momento que la broma se pone burro y tranquila que te quedas entonces vamos con esto estamos fin falta como un poquitico de vida y ya está vamos a buscarlo por aquí vidita aquí está con esto estoy bien nada de eso se pierde nos vamos básicamente el avión es el que se el que mata al charly claro el chiste en sí es ir contra el charly no es que se llama eso correrlo correrlo y venirte a la o sea correrlo del evento de la piedra y venirte una vez más al barco ok aquí está vamos allá vamos corriendo no tengo energía no vamos con esto no importa claro lo que pasa es que yo me estaba metiendo y como no tenía una bota de velocidad buena yo no creo que me aparezca igual pero qué importa ahí tiene que estar pero es que los ladillas son estos estos son los malos no exactamente en mi zona uy yo recupero mi cuerpo aquí epa no me puedo curar ya va ya va que no me puedo curar no me puedo curar no me puedo curar No, por ahí ya son. De manera que son saciosísimos. Oye, pero es que me van a reventar la ropa estas ladillas. No me aparecen de este lado, cham. Con la reventa todo. Mira, está difícil algo. Ay. Ay no. Me va a matar Misson, voy a perder todo. No. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Casi! ¡Sin ropa! ¡Coye! ¡Mi mochile está allí! ¡Dios! ¡Chale rata! ¡Casi lo mato! ¡Sin ropa! ¡Chale vale! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Cito más vida! ¡Chale vale! ¡Como no voy a tener ropa! ¡Jajaja! Lo que pasó fue que... La ladilla esa... ¡Ok! ¡Ni importa! ¡Casi lo mataba! ¡Casi! ¡Que si no saliera la ladilla esa! ¡Lo... ¡Pasó rápido! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Para que tengo bastante ropa ahí en esa cosa! ¡Vamos para afuera! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! La idea de tener más oscurita... ¡Madre! Ya por ahí ya de tener oscurita por ahí... ¡Aquí está! ¡Ahí tengo 18! ¡A ver! ¡Ya va! 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 Bueno, no está bicha... ¡Haga estála! O si acaso... ¡A ver! ¡Qué picado! ¡Qué picado! ¿Qué pasó? No lo voy a pasar la primera, pues... ¡Pero! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Para que vea que también se puede pasar sin ropa! ¡Ni roya! ¡Ni roya! ¡Ni roya! ¡Ni roya! Tenemos bastante ropa para ahí... ¡En venta! ¡Ah! ¡Pero esta no! ¡Ok! Eh... Nos falta esta y esta... Nos faltaría una bota más... Nos falta el sombrero... Pero no tengo... ¡Dios mío! ¿Dónde están mis sombreros? Vamos a ponernos este... Y vamos este por aquí... Vamos a dar una bota extra por si acaso... No lo sé Rick... Es que no me va a dar chance de cambiarme ropa... Ya no me van a dejar... 3 de defensa... 4... Perdón... Ok... Vamos a ponernos así... Listo... ¿Qué nos falta ahí? ¿Qué nos falta? ¡Vamos listo! Que me falta la cura... ¿Dónde están las curas? ¡Dios! ¡Qué difícil! No es que sea difícil... Es que los tipos... Los ladillas... Son... Los bichitos... Como no tengo pistola... Mi pistola está en el piso... Este es el detalle... Vale... Este es el detalle... Lo que tenemos es... Ponernos aquí... La de 20... Y aquí la otra... Lo que pasa es que yo me estaba tratando de curar... Pero la verga esta... No se curaba... Yo digo... Bueno... Intu... Vale... Para allá... Casi... Casi... Por aquí... Yo tenía una SCAR... Tenía una... Era hace una vez... Una SCAR... Pero... No tengo nada... No... No tengo nada... Por lo menos... Una pistolita... Esa pistolita... Piedrera... Que nos van ahí... No... Bueno... Este será... Vamos a esta... Y esta... Y esta... No... Esta... Tenemos más curita... Por si acaso... Round 2... Round 3... Tercer es la vencida... Vamos a llenar el tanque... Porque ya no tengo... Vamos... 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 Así mismo... Vamos... Vamos para atrás... Ya sé cómo voy a hacer... Lo tengo que llevar... Ya lo que me peguen en el bichito... Por lo menos... El bicho este... Me pega ahí... Le cae la bomba encima... Mato todos los zombies... Estaba corriendo... Me lo llevo para la bomba... Tutututum... En sí... Lo más importante... Son las botas... Uno tiene que tener botas... Si tienes botas... Tienes vida... No tienes vida... No tienes nada... Ok... Aquí estamos... Me puse el más podrido... Bueno... No importa... Este como que es una mujer... No... No es un tipo... Vamos pues... Round 3... Contra el... Naufragio este... Casi lo paso... Casi... 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 Que si no me salen los bichos... Lo mazo... Lo mato... Lo mato... Lo mato... Ese lleva un machete... Yo sepa que no me llevo un machete... Y los mataba para atrás... Me bajo pues... Ay... Ay... Bate... Ay... Ay... Dios mío... Mi moto... Eso... Venga para acá... Ahí está... Ajá... Que tú eres el malote... Que tú eres el malote... Vente que es por acá... Uy... Eh... Pero es fastidioso... No... Toma... Pero tú eres fastidiosísimo... ¿Viste? Estos son unas ladillas... Estos si los puedo matar... Nooo.... Dios... ¡Neeecek! Guerte... Nnooo.... Boom... Ahah... Ahí está bien malo... Mírase que había parado en la bomba... Ven por mi... Ven por mi... Tú eres el más malo... Es más malo, pues Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se murió Apunte, coñazo, estoy yo, pues ¡Ahhh, no! ¡Muérete! No No me vas a matar, no me vas a matar Toma Venga pa' acá, venga pa' acá Ahí estamos, pues Toma ¡Ay, ay, 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 ay! Toma La coñazo limpio Dios mío ¡Bum! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! A los locos ¡Ejí, ay, ay, ay! ¡Llégate, llégate! Aquí estamos, aquí estamos con la bomba ¡Uy! Bueno, pero póngamela pa' acá Ahí estamos ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Eres lechugo! ¡Es que eres lechugo! ¡Muérete! ¡Eso! ¡Se murió! ¡Hay que enterárselo! ¡No vale! ¡No! ¡Toda esa porquería pa' eso! ¡Qué basura! ¡No! Recupero mi mochila ¡Normal, chicos! Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse, los que no se han suscrito Comenten, compartan Les doy un gran saludazo, pues Y... ¡Hasta luego, pues!